Yo te vas correndo Se que... Hola que tal Como están? Bienvenidos Hoy un día más Hoy he decidido salir de mi cuarto, salir de la rutina Y grabar un video Oh pero puta si Están los casos que hayamos salido hoy día por acá Cuando se han tirado Oh mira Oh volcán Oh el piso es lava ¿Qué fue Víctor? ¿Te has cansado? No, el desayuno estuvo buenazo Si Oh si el piso fuera lava Víctor, si el piso fuera lava No hay otra cosa Si el piso fuera lava No hay otra cosa En 3,2,1 Vamos Otra, otra pose Víctor, te piso el programa Víctor, no es un boliviano, primera vez que viene el mar ¿Qué tal amigos? Estamos ya en Perú Hemos tenido un viaje largo desde Estados Unidos Estamos acá, vamos a venir a conocerlo A Toledo, el Cholo, Perú ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Gropa de viejo! Víctor Boliviano Vamos, tapaje este lugar, huevo, para conocer Buena vista Sí, vamos a pu... ¡Oh no! El piso es lava ¡No! ¡No! ¿Qué tienes aquí? ¡Víctor, se piso fuera el lava! ¡Cáete nomás! ¡Cáete nomás! voy a comprar un llavero me tiene tu ratón también ahí así ya lo compré se empieza por el lava Víctor, se empieza por el lava en 3, 2, 1 Víctor, el piso es por el lava en 3, 2, 1 ya está Víctor, ¿qué fue? ¿qué tal el viaje de hoy? Buenas ¿qué estamos haciendo por aquí? estamos en el supermercado hemos venido a hacer unas compras así que después del viaje hemos venido a hacer unas compras acá al supermercado entonces hemos venido a comprar algunos accesorios que nos faltaban y ya estamos de esa el día Víctor, se empieza por el lava en 3, 2, 1 ¿qué tal Víctor? bien ¿qué tal el día de hoy? ah, sé, he pasado un día lindo hoy en el Callao conociendo lugares hermosos o sea, lugares turísticos así que super padrísimo Víctor, se empieza por el lava en 3, 2, 1 no, en serio se supone que íbamos a ir a la punta ¿qué hacemos aquí? ah, ya regresamos de la punta ah, ya Víctor, un 3, 2, 1 ser peruano yo ser de Estados Unidos ya sabes este recorrido me pareció un poco hermoso y bonito el Perú tiene lugares hermosos de conocer os recomiendo que visiten el Callao tiene bonitos lugares hermosos como el Real San el Real Felipe ya sabes amigos si te gustó el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte para que siga creciendo